que es el de 1 a 7 y después vamos a usar el convexo 3D1 entonces, toda ecografía obstétrica se inicia con datos del paciente y todos los ecógrafos tienen esa opción datos del paciente cada ecógrafo tiene su diseño de esta parte de la pantalla cada fabricante tiene su diseño lo importante en Samsung es que aquí hay algo que hay que poner aquí esto no puede quedarse en blanco Samsung ha desarrollado esta opción que lo crea automáticamente hay otra opción que es poner aquí el NGS de la cédula por ejemplo, o un código la mayoría para innovar la cédula o la conecta entonces, aquí yo le cuento el tablero por ejemplo, se pone las iniciales del nombre de ella, ¿cómo te llamas tú? Roxana ¿Rosana? ¿Y tu apellido? No N-O-J No Ah, no ¿Y tu otro apellido? Monroy Monroy ¿Y cuándo naciste? 23 de julio 1994 Entonces, no va a venir otra Rosana no con la misma fecha de nacimiento y cuando se hace en el mismo equipo la siguiente ecografía desde que se empiezan a poner esto llena todo automáticamente actualizado a la fecha de la siguiente ecografía y une todo a su estudio el que ya se había hecho antes y el nuevo en el mismo equipo entonces, eso es una técnica que se usa también y no es de ley el que se pone o este pero si yo hago este cuando ella vuelve a venir el A-B que se asigna es diferente al que tú vas y no empiezan a los estudios entonces, yo puedo desactivar esto porque voy a usar esto entonces, ya sabemos que su apellido es NO y que su nombre es Rosana esta Rosana es con X Rosana y que su fecha de nacimiento es el 23 de julio de 1994 ¿Por qué lo vuelvo a llenar aquí? para tener este dato y bienvenido ¿Qué tipo de estudio vamos a hacer obstétrico? la ecografía obstétrica es un dato obligado la fecha de última regla porque es el punto de referencia para establecer cuántas semanas de estación tiene este bebé pero si esta fecha se desconoce por eso dice aquí fecha esperada de parto la fecha esperada de parto es la que le dice una primera ecografía que se haya hecho entonces en tu caso ¿tú te sabes la fecha última regla? sí ¿cuándo fue? 13 de marzo ella hoy tiene por este dato 25 semanas 3 días si este dato no se supiera yo me hubiera preguntado cuando se hizo la primera ecografía ¿qué fecha probable de parto le dieron? y esa es la que se coloca aquí y vuelve y calcula la misma el dato tú puedes parir probablemente un 18 de diciembre se quita la navidad estos son los datos obligados para una ecografía obstétrica hay más datos que se pueden poner pero lo imprescindible y necesario son estos que yo acabo de poner ya todo eso se está grabando ahora vamos a comenzar el examen en el tablero yo tengo un set que es un enter que es el aceptar y un salir y aquí el salir yo le puedo esto cambiar hay quien trabaja a la izquierda y hay quien trabaja a la derecha yo para mí es enter salir entonces en este caso para que se cumple el comenzar el examen lo va a dar enter y ahora viene la selección del transductor vamos a empezar por el 2 de converso transductor converso 2D y ahora vamos a trabajar tal cual viene de fábrica y después yo lo voy a cambiar al ajuste que yo elabore para mi ojo entonces aquí en los ecógrafos también se configura que el dato de fecha de última regla y de edad estacional estén aquí visibles porque cuando yo empiece a medir el bebé yo tengo que mirar las medidas que yo estoy haciendo del bebé si se corresponden con estos datos porque si no se corresponde tengo que orientar al examen de otra manera para ver intentar ver por qué no se corresponde que salga un bebé de 20 semanas cuando por fecha de última regla tiene 25 entonces no es importante orientar al examen a detectar qué cosas pasan y esto en la mayoría de los ecógrafos está aquí también pero no viene activado que aparezca cuando viene de fábrica uno tiene que en el ajuste del equipo activar que aparezca aquí esos datos por eso el equipo entregarlo tal cual viene o mandarlo directo de de aduana a donde está el cliente conflictivo porque hay que hacer una cantidad de ajustes y entonces es mejor hacerlo uno en la oficina y probar el equipo y después llevarlo pero bueno también pasa esa otra circunstancia aquí está preparada la imagen por un estudio abdominal que no es el que vamos a hacer entonces si tiene 25 semanas en qué trimestre yo lo ubico 25 semanas está en el borderline del segundo y tercer trimestre porque tiene 12 24 36 en cuántas semanas se pare entre 38 a 40 entonces en este caso está en el límite segundo y tercer trimestre vamos a ver un tercer trimestre aquí entonces voy a ir a este preset de fábrica ya vimos lo del gel eso lo hablamos al otro día si yo no uso el gel pues no hay nada que yo vea y como ven ahora nada puedo saber entonces hay que poner gel este equipo también tiene calentador como está puesto aquí pero no se ha traído bueno entonces aquí salió la respuesta a la pregunta si es hombre o mujer yo te lo puedo dar ya mismo te lo digo el que lo va a decir es tu hermano él es tu hermano es mi cuñado digo perdón cuñado ya me empate con la familia ya eres tu cuñado oiga mi cuñado el genital es esto que tú ves aquí mira ves la flecha si si dime tú si es hombre o mujer es hombre tú estás viendo allí mira este es el genital dime tú qué es fíjate con qué mismo tú tienes algo parecido a esto entre tus piernitas no entonces qué es bueno felicidades gracias ya sabía no yo le pregunté previamente si lo quería saber bueno aquí están los testículos y este es el pipicito en el ultrasonido la imagen del genital masculino es la tortuguita con la cabecita afuera y es exactamente lo que estamos viendo aquí porque el genital femenino es un granito de café y esto está muy lejos de ser un granito de café esta es la imagen como dije tal cual viene de fábrica que yo puedo trabajar aquí yo puedo trabajar aquí por ejemplo los ajustes de ganancia esto lo hace equipo de manera automática tiene un que no solo es ganancia es como un optimizador de imagen ¿ve? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? optimiza automática entonces bueno puede que me guste más si yo quiero ver qué pasa sin activar eso automática yo mira aquí está Qscan y donde yo sé que lo activé porque está aquí mira Qscan lo hice entonces si yo lo hundo otra vez ya está activado que es aquí y ahora mira ¿qué pasa aquí? esos puntitos yo hundí aquí son las manitas y no pasó nada entonces yo quiero quitar el Qscan bueno tengo que ahora hacer una configuración y esa configuración dejo que venir aquí estas son las cosas que yo invoco que hay que hacerla antes entonces para mí me es cómodo trabajar entrar y salir pero como le di salir y quedó el Qscan estoy preso sospechando que está entrar, entrar claro el salir en este equipo está aquí mira pero ¿qué cosa salir? ¿dónde? él no sabe que yo quiero ahí sí ya lo quité ¿ves? ahora Qscan lo pongo y aquí lo quito ¿ves? también lo puedo quitar aquí si yo programo entrar, salir pero como está aquí en este equipo salir que en este tablero no está salir por eso yo en este tablero que es el era entrar, salir en este puedo confiarme a salir aquí y lo dejo como está entrar, entrar bueno aquí está sin Qscan y ahora yo lo voy a activar Qscan da unos contrastes adicionales lo otro es los brillos que se controlan con la ganancia este es el nivel de ganancia y se controla en el modo de imagen que yo tengo activado ¿cómo se llama este modo de imagen? modo B que es de brillo pero Samsung le llamó 2D yo giro y aquí está el nivel de ganancia miren pero como van a suponer imposible trabajar así ¿verdad? claro entonces como que también es innecesario trabajar así son los dos extremos de un extremo a otro yo voy viendo donde me ajusta mi ojo y mi ojo anda por aquí y aquí me parece muy brillante miren el nivel de ganancia ahí entonces ¿qué parte del bebé? a ver si hay intuición anatómica aquí ¿este qué parte del bebé? la cabeza muy bien ¿y esto? ¿no es el brazo? esto las dos bolas negras los ojos mira la punta de la nariz mira la nariz ¿no lo ves como los ojos? si mira la nariz esto se llama cristalinos si no tuviéramos cristalinos no veíamos nada entonces mira las manos aquí ¿la ves acá? los huesitos del antebrazo cubito y rabia míralos aquí este es el codo el otro codo este es el muslo con el huesito del femur y esta la rodilla y entre muslo y muslo está el periscopio que ya vi a veces la misma posición se lo tapa como ahora mira el otro muslo con la otra rodilla en ese si eso es así mira aquí está entre muslo y muslo y ahora tengo los pies aquí tibia y perame tibia y perame femur femur tiene todo su huesito completo y aquí está el pie y aquí el otro pie mire el líquido herniótico como es homogéneo el negro ¿ves? bien esta es la grasita de ella el primer bebé el segundo bebé segundo el que tenía y esta es la placenta la ley se lo compa en un barón y ahora otro y aquí esto que parece una línea de tres en el que la columna y esta es la arteria aorta mi esposa nos avisa y esta es la vejiga tiene sed se siente mariano el estómago fíjate que vejiga y estómago son igualmente negros porque de que están llenos ellos dos de este mismo líquido hasta que edad se puede medir el líquido doctor no hay nada mínimo máximo siempre se puede medir generalmente entra parte del protocolo del segundo trimestre mira el labio aquí entonces cuando uno mira ya todo el bebé íntegramente que ella tiene todas sus partes entonces mira esta es la vejiga si es la vejiga porque es la pelvis y esta es la cadera aquí la crezca ilíaca se llama y quien late el corazón entonces si este es el corazón este es el tora y esta es una costilla el corazón tiene una, dos, tres y cuatro cavidades siempre hay una cavidad que es un poco más grande que la otra la más grande es la izquierda la derecha es más pequeña y es por esta estructura sabemos que es el ventrículo derecho y este es el izquierdo la cabeza del bebé está aquí abajo donde está ahora mi transductor aquí si la cabeza está aquí abajo es lo que se llama la posición cefálica si la cabeza está aquí arriba es la posición podálica entonces pero en todo este movimiento que se formó ahora donde ubique la cabeza es aquí mismo ahora es donde la ubique entonces aquí está la cabeza aquí está la cabeza esto es lo que se llama el corte axial que es así ahora es el tórax y esta es la columna vertebral entonces está con la cabeza ahora aquí arriba y el dorso de este lado izquierdo de la mamá lado izquierdo de la mamá por eso es esto este es el lado derecho de la mamá que mira ahora esto perdón estoy aquí si estoy así estoy así cabeza de la mamá pie de la mamá y mira la cabeza del bebé donde está apuntando donde a la cabeza de la mamá aquí arriba o sea todavía si yo giro aquí pero está chiquito para encajar y aquí está el interior de la cabeza otra vez los ojos y la punta de la nariz y mira los deditos de las manos estas son las estructuras que uno tiene que ver bien que esté completita la cabeza entonces la esta posición del bebé donde está el dorso la espalda aquí él está así el lado derecho del bebé está arriba aquí y el lado izquierdo del bebé está debajo ahora vamos a ver el corazón aquí está el corazón la inclinación que tiene el corazón es hacia el lado izquierdo como debe ser apunta apunta al lado izquierdo y mira el estómago aquí en la evaluación en la evaluación cardiofetal desde qué mes se puede empezar en la evaluación cardiofetal desde qué mes se puede empezar ¿se puede qué? desde qué mes se puede empezar la mejor imagen del corazón es segundo tercer trimestre dentro de las 28 o 32 semanas pero uno tiene que ver el corazón desde donde se empieza a ver no hay un tiempo mínimo este es el lado derecho del corazón y este es el lado izquierdo y el lado derecho del bebé está aquí coincidiendo con el lado derecho del corazón ahora vacío aquí donde está el estómago que lo vacío ahora está en el lado izquierdo esa es la ubicación normal de los órdenes entonces bueno una vez que uno vio ya la generalidad del bebé y que encontró que tiene todas sus partes las que se dejan ver vamos ahora a hacer las medidas para ver qué peso tiene entonces vamos a ver los beneficios de este equipo para las medidas ahí detuvo la imagen hay que ofrizar o congelar ahí lo detuvo las medidas están asignadas aquí a dos posibilidades aquí o aquí estas son medidas generales cualquier distancia cualquier área cualquier volumen estas son las medidas del protocolo obstétrico entonces las medidas del protocolo obstétrico el solito lo buscó y lo midió eso es inteligencia anatómica y yo lo que voy a aceptar esa medida aceptar fíjate que yo solo le dije mira y él buscó y midió ahora yo voy a seguir midiendo entonces ahora una pregunta doctor si anatómicamente no estamos en el plano o anatómicamente estamos pasados siempre me va a hacer la medida en el plano que yo le indique si es el plano él tiene un programa es decir como es el fundamento de la inteligencia anatómica trabaja por reconocimiento de patrones de la imagen ok si la imagen que yo pongo aquí no tiene los patrones que se programaron para que haga esto él no lo hace si el equipo no detecta ventrículos línea media no lo hace exacto te dice algo pasa ahí pero eso no es lo que yo es lo que me enseñaron a medir muy bien ahora aquí puede pasar dos cosas que yo hunda a hacer y él mira esto porque está aquí está que fuera que alumbró o yo lo toco aquí y él la mira a ver la mira y la voy a acercar y la voy a acercar para que se ponga amarillo aquí está ahora esto es lo que está pasando al reporte pero sucede que mal ubicada esa función entonces vamos a ver cómo yo muevo eso le doy c aquí y la pongo aquí y guardo eso guardar almacenar imagen almacenar imagen P1 P1 guardo o no guardo P1 y si no hasta 3 a lo mejor no lo estamos viendo pero bueno ahí estamos trabajando insisto con expresa de fábrica ya vi la cabeza y ya la medí bien ahora yo voy a escoger ahora yo desfrizo vamos a la cabeza para medir otras cositas la de la cabeza hay un órgano dentro de la cabeza que su dibujo es como si fuera un número 8 y ese órgano se llama el cerebelo mediciones de sistema nervioso solo aplican con volumétrico ¿verdad? no también la hace convexo bien este no es volumétrico cns ahora aquí yo le quiero medir vamos a ver que mide yo toco aquí y midió el cerebelo y el solito lo mojó le voy a decir que sí que está correcto y que esa es la medida el cerebelo eso es el inteligente de la forma y ahora yo le voy a decir mide este pedacito que es importantísimo de la medida y acepta y mide este pedacito que hay otro importantísimo de medir eso es la sistema magnado ¿no? y el pliegue local bueno ¿el 3 que es doctor? la segunda medida sistema magnado ¿el 3? pliegue local pliegue local ok ahora hay otra partecita que es importantísima de medir y es la separación de los ojos yo le tengo que dar esa imagen si yo no le hubiera dado esta imagen miren el 8 aquí si yo no hubiera dado esta imagen él no lo hace porque no sabe donde eso es lo que es si no es reconocimiento de imagen yo le tengo que dar la imagen y él me examina a mí si él dice no se puede aplicar el que yo mi imagen está mal si usted ahorita tocara húmero ahí no va a reconocer nada porque no tiene no no sí con P1 presión no está disponible esa era la duda y después P1 P1 ¿en qué? para capturar la imagen siempre P1 para todos no en este es configurable ahora vamos a verlo de la distancia de los ojos ahora me toca mirar esa imagen si no lo hace es porque yo no supo tener imagen como era podríamos ver la arteria del ojo la la arteria del ojo fue el nombre y alina si para ver la la sensibilidad del microvascular flow como converso mira los dos sueños son estos ahora yo tengo que formar una imagen que sea coherente vamos a ver si yo la loco que se ría mejor que yo ahora vamos a ver si él lo hace me pidió otra vez el DMP pero no me interesa porque ya yo lo había medido yo no lo voy a aceptar pero aquí dice eh ya aquí él no tiene eh distancia de los ojos eso casi no la usan tengo que ir a cráneo fetal y aquí está distancia de los ojos no está en la biometría manual entonces entonces tengo que venir aquí y esta OE es orbitaria externa y OE orbitaria interna ahora aquí dice BP que es el BP una parte de la cabeza que se llama ventrículo posterior eso es lo que voy a buscar ahora a ver si es la mía y está aquí y voy a la medida él sigue buscando yo le doy la imagen y él busca eso que es la imagen que le estoy dando pero yo le voy a decir no yo quiero esta vamos a ver no lo encontró no lo encontró entonces vamos a ver si hay una imagen que si lo encuentro debe ser aquí está vamos a ver aquí ahora lo le digo medir sigue midiendo lo mismo mientras yo no acepte él no guarda el recto ya guardó el de la primera eso está en cráneo y vamos a ver BP yo presumo que sea entre otras cosas por la edad estacional porque cuando es más prominente y más visible es un poquito menor cuando es más edad estacional es más estrecho entonces bueno de todas formas yo se lo voy a poner aquí y tengo esta cosita aquí para precisar B aquí que es un magnificador para precisar la colocación del cursor ventrículo posterior ahora vamos a ver la pregunta tuya del ojo ahí está el cristalismo ahí abrió la boca mira la nariz y la boca aquí está microvascular flow vamos a poner aquí a ver qué sale en el ojo es Entonces, por ejemplo, para ver ese detalle vamos a magnificar, la magnificación es zoom, yo puedo hacer esto, un disoom y lo acepto. Aquí está el cristalino de los vasos periobitales ahí, ahí. Aquí hay uno, yo nunca, nunca se va a salir, no será que está en la vista un poquito coronado, yo creo que aquí sí aprovecho y hago esto. A ver cómo me queda esta vez, mira, aquí, es la que yo le veo, le pido la sensibilidad. A ver si él mide eso. No, no, el programa es un exigente con esa nariz, ahora si yo me coloco aquí y activo el microvascular, ahí tengo las arterias del cerebro. Este microvascular yo lo puedo acompañar del lumiflow y da esta definición y le puedo cambiar el color, mapa color. Y lo puedo poner de esta forma o de esta forma. Las arterias del cerebro forman un polígono, es este que está aquí, se llama un polígono de ruido. Ahora yo lo voy a poner más de perfil. Este es el cordón. Este es el cordón umbilical que lo tienes delante de la cara. Este es el cordón. Este es el cordón. Y ya este es el cordón. Aquí no he perdido. Está perfecto, mira abajo. Está toda la espalda, esto es que se mira aquí en la columna, si, entonces quien separa el toras del abdomen, mira este es el estómago, esta línea, que es el diafragma, infradiafragma, estómago, supra diafragma, corazón con pulmón. Podría ser una inocencia translocal doctor, en automático. Pero aquí no porque esta no es la de las estaciones de llamas. Ah si, perdón, de 11 a 12, a 13. De 11 a 14. De 11 a 14. Si. 11 a 14. Ahora si yo quiero ver la circulación del cuerpito todo, vamos a verla por acá, otra vez. Ahí está el corazón. Y los vasos que llegan del corazón, que es la vena cava inferior. Y el que se hala el corazón es la otra. Que tengo aquí la vejiga urinaria de ella. Que se ha llenado. Se volvió llenado otra vez. Entonces mira la ubicación de la placenta, acá anterior. Y ella tiene una cesárea previa. Eso es lo que hablamos allá. Que hay que ver cómo está incertada la placenta. Esta es la grasita. Esta es la grasa de baja inferior. Entonces ahora yo voy a ver, con esta función, la vascularización de la placenta. Eso es lo que hablábamos con Keynes, que podía menos ir a los plásticos. Ah, y lo puedo creer así. Entonces aquí esta placenta está muy bien adherida, porque refiere que los vasos están así, no están así. En eso hablábamos de la cicatriz de la placenta. La placenta se agarra de la cicatriz y forma esto. No va a salir, no va a desprenderse. Doctor, en una imagen podría ponerle Doppler normal y Enviflow para ver realmente la diferencia entre Doppler y Enviflow. Si, claro. Esto es el Doppler normal clásico. Es Doppler en el color normal. De poco Enviflow para recetarlo. También tengo una imagen de los vasos. Pero mira esta ahora. ¿Enviflow? ¿Ven? Si. El nivel de sensibilidad es superior. ¿Y contra Doppler el poder? Ese fue el que puse. Ah, no fue Doppler color. Primero. Si no se puso Doppler color. Primero. Si, ese es Doppler el poder. No se puso. No se puso. Ibrazin Flow. No. ¿También tengo la imagen pero mucha menor grado de sensibilidad que él? Vengo ¿Ven? tengo aquí más información digamos lo que estamos viendo aquí es como la irrigación los vasos sanguíneos dentro de la casera para eso si vasos sanguíneos quien alimenta a este bebé y porque este bebé va a crecer por esta arteria que se llama uterina que es uterina que son dos la del lado derecho y la del lado izquierdo entonces ahora aquí yo la voy a representar con el propio doppelganger ahí está la arteria uterina ella termina en la placera vamos al espectro que es el doppel espectral o pulsado esto se hunde la cuba y él lo arregló un solo toque entonces uterina quedará hasta aquí arteria uterina del lado derecho el trazo otomano y eso lo guarda y ahora vamos a la del lado izquierdo esto es para medir como se está alimentando esta criatura porque la que le lleva comida a esta criatura es esa arteria de un lado y del otro ahora vamos a la izquierda esa es una en las cesáreas esas arterias cambian de lugar o a veces no están porque en las cesáreas pues cortan y sacan y las cosas no vienen no vamos a ver aquí lo que tú oyes es como es una analogía del movimiento de la sangre esta es la arteria izquierda trazo alto y lo guardo ahora por ejemplo no he determinado la frecuencia cardíaca fetal entonces vamos al corazón y vamos a medir esa frecuencia cardíaca fetal voy a poner solo este doble pulsa frecuencia cardíaca fetal automática la puede medir no 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 aquí para acá 125 aquí entonces bueno la biometría mirar la generalidad del bebé la ubicación el líquido armiótico vamos a medir el líquido armiótico como se mide por la inteligencia anatómica entonces la forma que se estableció de medir el líquido el líquido armiótico es dividir la barriga de la mamá en cuatro cuadrantes uno, dos tres y cuatro y sumar las partes del líquido de los cuatro cuadrantes por eso está este formato de imagen uno dos tres y cuatro que es casi el mismo de arriba mira los oídos ahí y aquí los friso ahí y ahora vamos a decirle hila que se va a estar en este menú de medida de aquí este lo voy a aceptar ahora sigo aquí porque esta marca azul donde yo pongo esta marca azul es donde él va a medir entonces voy para esta y le digo mide aquí y la ahí está lo voy a hacer voy para la siguiente lo acepto y voy para la siguiente y lo acepto perdón lugar y ahora lo acepto tiene un hila de 13 en total y el valor que debe dar está entre 8 y 20 8 y 20 es lo normal cuál es el que usted sabe dentro de los cuatro medidas porque las cuatro tienen una hila cuál es el porcentaje que manda de las cuatro y suma estas distancias las cuatro y donde está suma 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 y la vas a sacar siempre en la medida cuatro no él puso esta primero entonces puse una dos tres cuatro o sea que la puerta es pero no porque esta fue la que más dio así que tiene que estar aquí dio 14 cuánto dijo era la medida doctor normal de 8 a 20 de 8 a 20 si es más de 20 se llama poli y drámbio si es menos de 8 se llama oligo y drámbio digo 14 14 14 ahora yo voy a hundir el cue de campo que el doper lo quita y su reforma bueno esta es la forma tal cual viene de fábrica qué preset le hice yo a esto vamos a ver si yo hice alguno transductor usuario y hice este tercer criterio y a esta le voy a poner el cue de campo bueno este es el otro criterio donde más énfasis puse yo fue aquí en esta mayor imagen eso lo hizo como en el examen no lo hice a mano y lo guardé pero me dio la es decir vamos a ver el ductuberoso famoso yo lo preparo yo lo preparo la escala de hopper hago una serie de cositas para no tener que ajustar tanta cosa este es el cuerpo fetal el que vino de fábrica está muy bueno generalmente yo enseño eso yo enseño eso y no lo cambian los médicos que van a usar el equipo les gusta como viene de fábrica otros y decían pero está bien prefiero que tú hiciste bueno ya eso es a gusto de cada uno vamos a ver aquí mira ahora si yo pongo aquí el micro ¿todo bien? sí ahora tengo aquí la circulación fetal dentro del cuerpo mira la arteria otra ¿quién sabe de la aorta la arteria renal que es esta que sale voy ahora a poner el 2D pero vamos a poner entonces el doble color esta imagen que dice las alas de la gaviota ahí se me flowó un poquito déjame ver aquí el color y el ducto venoso es este punto brillante es una vena que se cierra al nacer pero durante la vida fetal es un signo de bienestar fetal y por eso es que me voy un tico ese brillante el punto que se ha tenido es el punto que se ha tenido es el punto que se ha tenido respira mucho respira mucho ahora podemos ver aquí más allá para siempre Esta es la inserción del cordillón en la placenta. Y ahora vamos a crecer cuatro lejos. Entonces, transductora de volumen y vamos a obstétricas de sentimientos. Entonces, aquí vamos a hundir el Q escándalo. Los pies, cordón umbilical. Entonces, a aquel le gusta mucho hacer el 3D cordón umbilical. Miren, ahí está el cordón umbilical. El cordón umbilical y este es el transverso. Este muñequito que ven acá. El cordón umbilical tiene 3 rasos sanguíneos. Una vena y dos arterias. Y entra aquí a nivel de la vejiga. Ahora yo pongo aquí el color. Ahí está la esprada. Ahí están las dos arterias en azul la veja. Y esta estructura, que no es el estómago, porque el estómago está aquí. Esta es la vejiga. Esta es la vejiga. Ahí está borriada por las dos arterias. Este es el estómago. Este es el estómago. Y esta otra es la versícula bíblica. Versícula. Después me da chance de hacer un 4D otro. Después me da chance de hacer 4D. ¿Cómo? Después me da chance de hacer 4D. Ah. Ah, sí. Vamos a ubicarlo primero. Vamos a ubicar el color. Entonces aquí. Está bien. Este no me da la espalda ahora. Sí. Es el rollo ahora cuando me venca pelea. Ya muy chiquito. ¿Qué le gusta comer a usted? ¿Hay algo que le guste comer mucho? El limón. Sí, el limón. Ahorita es más que siempre, ¿no? Sí. Imagínese un limón así partido. ¡Uno! Una nacha con limón. No, el limoncito. Imagínese el olor. El mango. Con chilito. Maldito, por dios. Es que cuando empieces... Vamos a ver... Maldito, ¿qué es lo que nos va a dejar ver por ahora? A ver cómo nos va aquí. Podemos hacer una reconstrucción 4D Del saco total Completo Y entrar Poco a poco para ver En este reguero de cosas que hay Ahora yo le digo 4D porque esta mueve que te mueve Vamos a planear adquirir un volumen Que contenga todo lo que esta aquí En el cuadro verde Si yo me coloco aquí Lo que voy a ver en volumen Es exactamente esto que esta sobre la linea verde Por eso me bajo y me pongo aquí Fíjate como se mueve Por eso lo voy a hacer en 4D Aquí esta ya el preset Que yo creé Y lo voy a echar a andar aquí Ahora yo le bajo Tiene mucho brillo y se lo quito con la ganancia Y estos son los pies Aquí Mira la parte de atrás de la pierna Detrás de la rodilla Los dos muslos Mira los pies aquí Se ve como así Y las manos aquí Y ahora te voy a mostrar la cara Donde esta Voy a voltear la imagen La cara esta aquí ¿Me la vieron? Y mira como se tapa con manos Está arriba en la esquina Adelante muchachito La cosa es que tiene demasiadas cosas por delante Entonces Mira A la manita ya la hay Mira Mira como se van a tocar los pies ahora Mira Mira como se rasca los pies ahí Los pies los cruzados Mira el de uno De pie Y ahora la vamos Está tocando el piso Entonces Esto se llama En inglés Volume Shadow Image Esta El famoso 5D Es esta Que se llama Reality View ¿Y si la aplican en transparencia? Entonces No pero si se ve Se ve súper bien Ostras que no está Ahora Vamos aquí al render setor Y está el Crystal View Crystal View Crystal View Este es el Crystal View Ya la piel la veo como transparente Aquí veo huesitos Ahora este Crystal View Tiene grado Mira aquí los dos huesitos de la piel Y el del fósforo acá Tiene Este grado Y así veo Mira la piel La rodilla La tibia El peroné Aquí es más transparente todavía Mira el pie Es de silueta ¿Ves? Mira los nubes La piel se hace transparente Y mira lo que está dentro Este es el hueso aquí de la frente Ahí está la mano ¿Viste la mano? Sí Mírala ahí Estos son modos de rendering Si quieres lo quito Este es el Crystal Perdón El Crystal Sin Realistic Ahora lo pongo aquí Y este es Realistic Ahí está la mano ¿Qué cambia el Crystal Con el Realistic View? Este El Realistic View Es la opción 5D Ok ¿Y el Crystal es un 4D? Filtro No El Crystal forma parte del 5D 5D Pero es la modalidad de transparencia O sea que con el View Se mira Crystal View Vas a ver Transparencia Vas a Vas a evaluar Lo más denso Dentro de la La figura anatómica que tengas En este caso Huesos El Crystal View ¿Y el que estabas Vendo anteriormente? Realistic View Es un 5D Es un filtro Es una renderización Para hacerle una manera Más humana Menos computarizada O sea No se vea lo que está Por dentro del bebé No Sino sobre el bebé Verás algo externo ¿Como el 4D? Sí Pero mejorado Exacto Ok Sin tantas gradas Sin lo que llaman 5D Es esta Por ejemplo Que es la versión Ah Musical Ese es 4D Sí 3D 4D 5D Este es 4D Y ahora La clásica La imagen clásica De toda la vida Fue esta 3D En 4D Mira Es como yo me muevo Mira Yo me muevo Y veo otras partes Aquí hacer eso Es lo que cuesta Tener al bebé Irlo siguiendo Eso es Todo el doctor Eso es lo que decían Que el radiólogo No le gustaba Porque era muy tardado Pero realmente No es del operador ¿Qué es el operador? Sí Si el charro anda al lado Eso es Mira que está el cachete Y la boquita Pero Con todo esto Lo tiene adelante Y si le aplica Magic Qt ¿Qué pasa? No Tiene demasiada cosa Entonces yo puedo jugar Mira Por ejemplo Yo juego con giros ¿Ves? Ahora estamos De espalda aquí ¿Ya lo vieron? Está en la puntita De la nariz Porque es un volumen En el plano Que voy a girar yo Si es un solo plano Aquí sí puedo Ahora yo me devuelvo El 2D A ver Vamos a ver Los 5D Como les dije 5D de la cabeza 5D de los huesos ¿Cómo se siente? ¿Sí? ¿Qué quieren? Y que ir al baño Ah ya espérate Ahora ya te vamos A dar chance Ajá Cuando tenga muchas ganas Nos avisa A ver Entonces Vamos a tomar aquí Esta imagen Y hacer una Inteligencia anatómica Que se llama 5D 5D Sistema nervioso central Y vamos a hacerlo Así Mira aquí el tutorial Entonces Yo tengo que tratar De parecerme A eso que está ahí Lo voy a hacer Y lo voy a hacer aquí Y lo voy a hacer aquí Eso va con P1 No No Yo Eché a andar 4D 5D Que los cogí aquí Ajá Y alumbró Sistema nervioso central Y lo eché a andar aquí En el C En el C Ok Eso es otra cosa Que tenemos muy buena Contra las demás marcas El sistema nervioso central De Samsung Hace un paquete De mediciones De estas 44 medidas Ahora yo marco Lo que me dice aquí Que tengo que marcar Y vengo aquí Vengo aquí Y vengo aquí Ahora vamos a ver Él hace solo el trabajo Ahí Vuelve a intentarlo Cuando él dice Vuelve a intentarlo Es porque el que me equivoqué Fui yo Porque para eso Él me puso el tutorial Esa imagen que hay que tener ¿No la hiciste? Vuelve a intentar Entonces Vuelve otra vez Ojo Esa se puede aplicar Solo con el volumétrico Sí Con el convexo No se puede aplicar No Porque no Porque no es No Ahí sí Con el volumétrico Sería 3, 4 y 5D Entonces mira Otra vez Los pasos Esto fue lo que le faltó Ahora ya se lo voy a dar Entonces Yo hundí 4B Y me fue para el 5D Y este es el que voy a hacer Entonces Le voy a dar Mejor calidad Que no se la di ahorita Y voy a darle El reparo anatómico Que no le di Ahora sí se lo voy a dar Ahora voy a hacer lo mismo Esto fue el reparo Que no le di ahorita Ahora se lo voy a dar Este punto Es este punto Y el punto que voy a poner aquí Es este Ahora sí salió Entonces ahora yo tengo Nueve cortes De la anatomía cerebral Del bebé Sobre los que voy a trabajar Entonces Aquí está todo Pero yo Lo primero que quiero Es el axial Él lo midió Bien Ya midió Este que está bien medido Esto no está bien medido ¿Con qué me voy a quedar? Me voy a quedar con el DBP El frontal occipital La circunferencia cefálica Y el ventrículo posterior Lo demás no está bien medido Y que lo asigle al infierno Bien Eso fue en el axial Ahora voy Al trans talámico Entonces En el trans talámico Yo voy a navegar Con esta línea Nueve la línea Y En el trans talámico Este es el talán Ahora le voy a decir Reintentar medición Vamos a ver lo que es mío Bueno Esa ya la tengo medida No sobra Está bien Vamos al trans ventricular Ahí lo midió Ahora vamos a entrar Cerebral Que es la que me dio mal Lo voy a rectificar Moviendo esta línea Y eso tampoco lo tienen En otros sistemas Mira el 8 aquí Ahí está el 8 Ahora vamos a ver Si el sí me lo mide aquí Bueno Sí Aproximadamente Sí Listo Ahora sigue Trans Frontal Coronal Que es este el coronal Voy a mover la línea Línea que divide el hemisferio en dos Interhemisferio Doctor Doctor si usted quisiera mostrar un corte como una tomografía desde SNSS ¿Puede? Bueno Esto es lo que estoy haciendo No Sí Sí pero no con angulación Sino Que usted lleve la línea a la angulación Para que verlo como una tomografía Es de otra forma Ahora Doctor Trans Caudal Caudal Es esta parte Caudal Es la parte posterior Aquí están los dos ventricos Este es uno El otro está al otro lado El otro no se ve que está aquí arriba Y es este lado de acá Trantalámico Coronal Trantalámico Coronal Transcerebral Cerebral Coronal Ahí no quedó bien Voy a mover la línea El cerebro estaba por acá Esta ya la vi Y Sagitar Parietal Es esta Y ahora muevo la línea Y ahora tengo Este corte Ahora lo que tú dices Voy a hacer otra adquisición Del mismo cerebro Entonces Cierro aquí Y voy aquí Y voy aquí al 2D Ahora voy a hacer Un 3D Normal Vamos a hacerlo Aquí Y ahora voy a hacer 3D Y dentro de 3D Voy a hacer Cerebro Voy a cerrar un poco El ángulo de captura Y darle Extrema calidad Y dentro del cuadro verde Ubicar el cerebro ¿Qué quiere decir MPR? Multiplanal rendering Ok Es lo que voy a hacer ahora Bien Ahora Yo quiero ver La perspectiva En volumen De este cerebro Entonces me voy a pasar Para este plano Que es el B Tengo aquí Una navegación Esa navegación Es el corte referencial Aquí están Los dos ventrículos laterales Ahora Esta vista Está un poco Oblicua Entonces yo voy a Hacer giro Al hacer giro Ahora mira La inserción De la columna Cervical Pero yo quiero Llegar Por este giro En Y Hasta aquí Donde puedo llegar Vamos a ver el giro Perdón En X Vamos a ver el giro en Y Este es Míralo ¿Ves? Ahora logré Aquí El axial ¿Sí? Ahora voy al giro en Z Ahí está ¿Ves? Ahora Si yo hago Esto que voy a hacer Ahora Que es paneo Tengo la navegación En el volumen Y aquí estoy En la parte Adelante De la cara Es todo lo que puedo Navegar Y lo veo aquí Bien Ahora Yo quiero cambiar Esta línea Y ponerla aquí Así Que haga Del corte axial Del corte sagital Y eso se llama Rendercetop Y es esta línea Voy al mismo paneo Y entra en sagital Y dentro sagital Y aquí está el sagital Esa sería muy buena Para presentársela A un sentido de diagnóstico De radiólogos Claro Que le puedan sacar El provecho Esa sí está El ecólogo Como un tomógrafo Se llega ofreciendo De una multa sonido Con resolución De tomógrafo Para Porque los radiólogos Desprecian esto Eso es bueno No, yo no soy fotógrafo De ver Bueno, mira lo que está aquí ¿Ustedes que si una tomografía Se va haciendo Particulamente parecida Por aquí Hasta el cuerpo Que hay ¿Y nosotros también? ¿Sólo lo tienes ¿Sólo lo tienes No, esto lo hacen Pero no No con este detalle Todos lo tienen No con ese detalle No con esa facilidad Lógicamente Hay que entender El plano En el que estás Para saber verlo Pero se puede ofrecer Tenemos Resolución de tomografía Yo puedo restituir esto A mi origen Que es el inicio Que es esta Y voy a plano A Y lo voy a trabajar aquí Con los giros Y ahora vamos a ver Y ahora vamos a ver Que sale aquí Con este corte Y aquí también Esto creo yo Doctor usted me corrige ¿Dónde podemos sacarle El máximo provecho A esta herramienta? ¿En qué diagnóstico? ¿En una dirocefalia? Y cualquiera De las malformaciones Cerebrales Hay Muchísimas Aquí donde está El cuerpo calloso O se puede detectar Un tipo de trinco Bueno La lesión La malformación Tengo la mayor probabilidad De que si hay algún problema Yo lo vea ¿Sí o no mamá? Sí ¿Te da seguridad Y confianza Lo que estamos haciendo Con la parte anatómica De tu bebé? Sí Sí Aquí Los puntos fundamentales Vender la idea De que le estamos ahorrando A ser paciente Tanto paciente Una tomografía Primero caro Segundo Que es Es dañina La radiación De una tomografía Es mucho superior Que a un rayos X Entonces Podríamos Entrar por ahí ¿No? Ahora yo tengo aquí Y el modo este De transparente ¿Ves? Mira aquí Mejor a ver La narija Estamos sin cere... No Sistema de riesgo Ahora yo me quedo Con esta imagen Ahí está En 3D El cerebro Mira la frente Y la narija aquí ¿Y lo que sigue abajo? La columna No, no La oreja no se ve ahí Este es el hueso De la frente Y así Yo piqué aquí Y entré a mirar Por acá Así estamos Mira el cuerpo Cayoso aquí De lado Y lo de abajo Va a ser la columna El canal De esta parte de acá Pero así Sí, de lado Como por acá ¿Sí? No, así Entramos aquí Pasaste aquí Y el doctor Nos está mostrando Me partiste la cabeza Totalmente así Ahí Entonces Abrir la cabeza Y estás viendo De lado justamente Me estás viendo acá Partido aquí Entonces lo que se ve Allá en la tabla Es el cerebro Es esta parte El cráneo El parietario Toda esta parte De aquí Entonces Bueno Ya vimos el 5D Y vimos un 3D Con navegación Vamos a ver ahora El tema de los huesitos También puedo ver la columna Vamos a ver Que perspectiva Me da la columna Eso también Muy bueno Vengo aquí ahora Lo voy a hacer en 4D Y se llama Esqueleto ¿Por qué hace eso doctor? Para tratar de doblar Una línea aquí ¿No sería mejor Que si fuera hasta arriba Que saliera del box? Pero no sale Ah Vamos a ver La tengo que lograr Solo hasta aquí Y vamos a echar a ver Esta imagen A ver qué pasa Ahí está Ahí está la columna Completita Con las costillas Y yo le puedo hacer esto Para que se parezca Más a una radiografía Tengo toda la columna Ahí Evaluación de espina bífida Totalmente ahí Nitida seguridad Ahora como es 4D Yo me voy muy bien ¿Y a dónde estoy llegando ahora? A la cabeza Fetal Solo los huesos Aquí yo solo veo huesos Sigo con la columna La columna La columna Ahora voy lumbar Porque este bebé ahora Se sentó aquí En la pérdida La mamá La llegué A la lumbosacra Aquí Fémur Dibia y peroné Y se movió Se movió Dio la vuelta Se nos fue Esta es pulmón Esta es la cervical Ya quita la cabeza ¿Cómo se siente el sueño? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Están andando al baño, no? ¿Ahora sí? Sí, parece ya Un momentito ya ¿Cómo está el tiempo? ¿Cómo hay tiempo? ¿Hasta qué hora puede? Ajá Esta es la parte de nuestro estudio Creo que entra Vamos a ver Lo que dijimos ayer Son las 12 menos 4 Aquí Nos va avisando Nos va avisando Si fuera tan amable Y esto se va a llamar ahora 5 de listo Están haciendo un estudio Completísimo Crecimiento Columna Densidad El sistema nervioso del bebé O sea Si se está dando Pero creo que Están haciendo algo Bien detallado Ahora vamos a capturar Este huesito Con el murro Eso se lo puede llevar Hasta ese ginecólogo Ahí está Y ahora tiene un tutorial Y yo le tengo que decir El hueso está aquí Él lo midió Pero yo se lo voy a rectificar Porque Eso casi no lo hacen No me gustó Como quedó Y lo voy a volver a hacer Eso no lo usa nadie Pero Déjame volverlo a tomar Vamos a contrastar Vamos a contrastar El peso del bebé Por este criterio Y por el criterio Ahí está El pipicillo Otra vez De la longitud Del feno Yo fui el que no tomé La imagen clara Aquí está mejor Esta sí Vamos a ver ahí Cuatro Cinco Listo Mueve Que le mueve Está fregada Vamos a ver aquí Lo que estoy esperando Que se esté aquí Listo Aquí está mejor Ahora sí Lo midió con algo Entonces Ahora yo le voy a decir Lo que dice aquí abajo Yo tengo que venir De aquí Acá Y de aquí Acá Y decirle Autocontorno Entonces Hay dos contornos Que Hay que arreglar Este es uno Y este es el otro Esto es para que Tenga completamente Cuatro Estoy rectificando El contorno Para que él pueda tomar El verdadero Volumen del muslo Este sí Este sí Y este sí Entonces Volumen del muslo Y asignar informe Ahora yo tengo que leer En el informe Que peso dio Entonces Aquí está Eso es lo que nos había comentado Para detectar el tamaño Del crecimiento del bebé Según las semanas Que lleve Así Vamos a ver En este peso Hay una gráfica Que se llama Vamos a ver Esto Percentil ¿No? El crecimiento El percentil Es el dato estadístico Que le permite Tomar una Una comparación Saber si el peso Está dentro O adres O adres O medir ahí El peso Es que al final Hay muchos métodos Para medir Las semanas Y al peso Esos criterios Pero Pero una herramienta Que no se ha explotado Es esta Puede ser Tengo una herramienta Extra Para medir El peso fetal Desde la evaluación En 4D Del femur Y el muslo Ah Es que no Tengo que salir De aquí Porque hay una parte Que yo no he medido Pues yo por lo menos Solo la había escuchado Más nunca la había visto Esa es la primera vez Que la admiro aplicada Yo también Sí Lo que pasa Es que por aquí Es como tratar De despertar En los En los En la conocida ¿No? No tengo la oportunidad De hacer Yo no la había medido Para que Para aprender Tiene 685 gramos Una libra 811 Para 24 semanas Una semana La diferencia Es la variabilidad Estadística Ahora si vamos Un reporte 685 gramos Lo que pasa es que Lo que pasa es que Si te ofreces al doctor Ahora ¿Cómo se aplica? ¿Cómo se usa? Ahí está Tienen el detalle Más El nivel del doctor Sí Eso tenemos Aquí está el peso Está el percentilio Está el percentilio Vamos a ver Vamos a ver la uterina Muy normal Vamos a guardar El Y esta No la va a Y este peso Vamos a guardarle Y vamos a ver el corazón Y después Que ella vaya a orinar Aquí Vamos a ver el corazón Entonces ¿Dónde vemos Con mayor detalle Corazón? En un treser propio Que se llama Corazón fetal Transductor Corazón fetal Aquí Y ahora Yo le doy el Q Ahí Ahí está el corazón ¿Qué artasiste? Este no lo tiene Ok El que te lo tenía Es el El era El que este tiene Es el diagusto Ah Pero el que Hay que comprar Bueno Vamos a detallar Aquí el corazón Fatal Y el bebé No lo deja Entonces ¿Qué dijimos ayer? Que para corazón Fatal Hay una herramienta Que se llama T Vamos a ver Entonces 4D Este Listo Tercer trimestre Primera construcción De cualquier volumen Más Iba a escuchar Andar aquí Ahora tiene I Viene ahí Viene ahí Que va a dar De 10 Y Frecuencia De cardíaca Feta 142 Si Mira el hilo Y ahora Vámonos Para ver Y aquí sale Pero sale Todo movido Del Pero hay Porque Como Arreglamos No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No. Quiero divo, vieno, chacho. Vieno, 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 vieno. Vieno, 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 vieno Buah, ahí está el corazón en el cuadro, el abdópeco. Aplausos. 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 Gracias. 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 Bueno, ahí está en alguita, pero se ve muy, se cerró las piernas. No se ve, aquí está el pipí y testículo. Pero tiene las piernas más cerradas y que no se ve tanto. Aquí está el pegue de aquí, justo el pegue. Aquí está dando. Y la cara está re que te contra tapaba o tapaba el pegue. Es un programa donde puede quitarlo. Magico dice. Aguarda ese video. Ahí está la cara y le da la cara. ¿Lo puede verse? Lo vio más o menos. A ver si lo logro en una escada por aquí. O a lo devolver. Ahí está. Ahí está. Ahí está la boca, la nariz. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Entonces, la nariz. Un bravo. 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 Un bravo o la nariz. yo yo te invasor a ti cosa con yo 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 ¿Qué es lo que pasa? Me dio la cara ahí, mira la cara, mira la cara, mira la cara, mira la cara, mira el cordón, se va a comer el cordón este muchacho, mira la oreja ahora. Mira la cara, mira la cara, mira la cara, mira la cara, mira otra vez. se sonríe todo esto es cuatro veces fíjate que yo estoy en tiempo real yo desplazo el traductor y la imagen también se desplaza se va a dormir se va a dormir se va a dormir se me está viendo si vamos aquí siempre cuatro veces ahora yo busco aquí cuadro de volumen y voy revisando vamos a ir al baño todavía vamos a tomar ahora esta foto no la ve y hay la cara la silueta como de ladito no se puso de frente probablemente vaya a orinar y él se va a mover ahora yo lo que tengo es que parar esta grabación esto ha sido medido 2D utilidad ya está vamos el